Oye, mira Ringo lindo, conmigo nadie se mete Oye, mira Ringo lindo, conmigo nadie se mete Ven con tu mago sabroso Ven con tu mago sabroso Oye, mira Ringo lindo, conmigo nadie se mete Oye, mira Ringo lindo, conmigo nadie se mete Ven con tu mago sabroso Ven con tu mago sabroso Ven con tu mago que no se puede aguantar Ven con tu mago que no se puede aguantar El quinto quiere repiquear, pero tiene que esperar Hasta que llegue el momento y tú lo puedas soltar, tú verás Tengo un tumbado que no se puede aguantar Pero que tengo, pero que tengo un tumbado Tengo un tumbado que no se puede aguantar Vaya, ahora lo que traigo es salsa Tengo un tumbado que no se puede aguantar Tengo un tumbado que no se puede aguantar Que no se puede aguantar Que no se puede aguantar Ay, de la tumbadora El ritmo de los timbales Y el ritmo en general Tengo un tumbado que no se puede aguantar Menos que tengo, menos que tengo Tengo un tumbado que no se puede aguantar Johnny Junior quiere inspirar con su huma tropical y viene con intenciones de poner a su bongo a llorar o hielo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!